Esto es SteamWorld Puzzles, es el juego de puzles más famoso del 2023, con 37.000 personas jugando simultáneamente. Y la parte buena del juego es que tienes que resolverlo con tus amigos. Hay niveles de 2 jugadores, niveles de 4 jugadores, otros para 3, que son todos estos 6 niveles aquí. Y los estaré resolviendo con mi hermana. ¡Hola! Comenzando con el nivel fácil, tutorial. Aquí se ve la dinámica del juego, hermana. Debemos apretar botones. ¿Estás viendo esta pared aquí? ¡Sí, la vi! Si apretamos el botón, se desvanece. Y si lo sueltas, vuelve. ¡Ah! Entonces uno deberá apretarlo para que el otro pase. ¡Apriétalo! No, hazlo tú. ¡Hazlo tú, niña! ¡Apriétalo ahora! ¡Apriétalo! Está bien, lo haré. No hay de otra forma, ¿ok? Ya apreté el otro botón azul, hermano. ¿Puedes pasar? ¡Vaya, realmente funcionó! ¡Gracias! Y así nos vamos ayudando. Mi hermana, apretando el botón rojo aquí sin soltarlo. ¡Ok! Y ahora el amarillo para poder subir aquí. ¡Apriétalo ahora el botón rojo! Ahora puedo hacer la misma cosa. Apretar el rojo para que ella pase y luego el amarillo. Y ahora, ¿qué debemos hacer ahora? El botón verde está ahí arriba. ¡Espera! ¿Cómo subiste? Eh, saltando sobre tu cabeza. ¡Ah, lo entiendo! En este juego podemos subirnos encima del otro. Ven aquí, por favor. ¡No, no, no! ¡Yo iré primero! ¡Subí! ¡Ah! Ahora, liberé la escalera para ti. Ahora, ya podemos pasar. Y ya podemos pasar. Completamos el tutorial. Pero esto fue fácil. Esto no fue un tutorial, amigos. Ahora iremos a temporizadores y saltos. Un nivel verdadero. Y ahora será más difícil. Aparentemente ahora deben apretar dos personas para activar el puente. Y lo soltamos desaparecer. ¡Ah, tienes un tiempo! ¡Corre! Esto ya lo hicimos, ¿no? Debemos saltar uno encima del otro. ¡Gracias! ¡Ahora déjame subir! No te quedes ahí atrás, donta. ¡Adiós! Estoy jugando. Lo apretaré para ti. Y ya puedes subir. Ahora calma. Hay un botón rojo al que no podemos llegar. Alguien tiene que apretar el amarillo para llegar al rojo. ¡Yo! ¿Quién aprieta el amarillo? ¡Yo lo haré! Está bien. No te equivoques. Porque creo que si caes, mueres. Bien. Perfecto. Ahora, solo iré por aquí y apretar el rojo. Debe hacer algo, ¿no? Ah, ok. Esa pared desapareció. Pero calma, hermana. No puedes salir del amarillo. Porque si no, yo moriré. Entonces, voy a salir primero. ¡Sal ahora! ¡Sal ahora! ¡Rápido! ¡Ven, ven, ven, ven! Perfecto. Lo pasamos. ¡Lo pasamos! ¡Vamos! ¡Fue de lo más fácil! ¡En realidad fue muy fácil! ¿Se volverá más difícil? Sí, lo será con seguridad. Porque aquí, Mel, muestra el nivel de dificultad. Verde iniciante, naranja intermedio, rojo avanzado. Las fases que jugamos son dos verdes. Y ahora vamos a entrar en este medio verde y medio amarillo. Entonces, es más o menos. Es medio fácil, medio difícil. Pero estás viendo aquellas de arriba. ¡Ah! Pero en fin, entremos a problema doble. Aquí es fácil. Espera. No lo entiendo. ¿Una pared aparece luego de soltar el botón? ¿Eh? ¿Estás estando como loca ahí, hermana? Sí, estoy. Porque creo que es así. ¿Por qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Se activan y desactivan! ¡Tienes razón! ¡Es así mismo! Genial. Y ahora me imagino que debo hacer lo mismo. Ya que toda vez que yo aprieto, una pared desaparece y otra aparece. Aparece, desaparece. Esta ya no está. Esta ya no está. Y así, ella consigue pasarlo. Listo. Ahora tenemos dos cosas aquí. Una azul que es la mía y la tuya que es la amarilla. No, yo no soy amarilla. Soy rosa. Es verdad. Debería haber llamado al Lotto Mel para hacer esto. ¡Oye, tonto! Yo soy mejor que Mel en los parkour. Es lo que veremos. Intenta llegar al botón amarillo. Ok. Oigan, sí, es buena. Lo consiguió. Bien, ahora imagino que debo ir por aquí y debo ir por el botón azul. Ya es un poco más difícil por aquí. No puedo equivocarme. ¡Perfecto! ¡Lo logré! Ahora me imagino que con el botón azul mi hermana podrá venir. ¿Estás viendo, Mel? Sí, ya llegué. Entonces creo que ahora puedo volver con calma. Volví. Muy bien. Ahora los dos debemos apretar el rosa. Ven, eso no lo cae, Mel. Debes estar jugando, ¿no? Eh, lo siento. Pero no puedo hacerlo solo. La necesito. Entonces debo reiniciar y hacerlo todo de nuevo con Mel. Ay, no lo creo. Ni avistaron que sería más difícil. Finalmente estamos de nuevo aquí, Mel. Es verdad. Para no caer debemos acercarnos bien al borde. Tendrás más espacio. ¿Lo ves? Listo. Tu turno. ¡Dios mío! ¿Cómo es que fallaste? Oh, tenemos que intentarlo de nuevo. Tercer intento y ahora sí lo hicimos. ¡Lo conseguimos! Y ahora, Mel. Ya pasamos todas las fases color verde. Y comenzamos con el nivel amarillo. El nivel intermedio. El laberinto. ¡Claro, Problems! El nivel se llama laberinto. ¡Vaya! ¡Estamos en un laberinto! Aparentemente tenemos una puerta azul y una verde. Bien, tú apretaste la verde. Y probablemente deberé buscar el botón azul. Ya apreté el azul. ¡Listo! Sí, consiguió pasar. ¿Qué botón necesitas ahora? El rosa. Ok, encontré, encontré la rosa, encontré la rosa. Ok, ¿y ahora? ¡Ay, te encontré! ¡Estás aquí! ¡Hola, hola! Ahora necesitamos encontrar el camino. Porque aquí es por donde vinimos, ¿no? Eh, imagino que fue el que habíamos usado. También esa rosa, que apreté para que tú pases. Hay una puerta amarilla y una roja. Está bien, encontré el botón rojo. Lo oprimiré. Y ve para la puerta roja. Ok, ahora debes encontrar el botón amarillo que está con la puerta amarilla. ¿Estás apretando el botón amarillo? Ah, encontré la puerta amarilla. Ya la pasé. Ahora hay una puerta azul. Y tengo un botón rojo y otro amarillo. Oprimiré el botón amarillo para ti. Yo necesito de la roja para poder pasar. Ah, ok, ok. No hay problema. Estoy en el rojo. Y ahora amarillo. ¿Listo? ¿Estás por aquí? ¡Estoy! Está bien. Ahora creo que solo debemos avanzar. Ven, 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 ven. Hay dos botones azules. ¿Para qué son? Ahí atrás yo vi una puerta azul. ¿En serio? Vamos allí entonces, vamos. Es por aquí, niña. ¿Dónde está la puerta? Aquí, el tiempo está aquí. Debemos ir rápido. Vamos, vamos, vamos. Está bien, debemos ir muy rápidos con esto. Cuando soltamos los botones, el tiempo empieza a correr. Yo ya estoy aquí. Ok, vamos, corre. Seis segundos. Vamos, 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 vamos. Rápido, 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 rápido. Pase, pase. Lo conseguimos. Y es el fin del nivel. Lo hicimos, lo hicimos. Perfecto, pasamos el laberinto. Ey, esto de aquí sí que fue sencillo. El próximo no será así, Mel, ¿eh? Y ahora que subiremos a los próximos, estaremos en los niveles avanzados. Y subiendo aquí en las escaleras, tenemos estos que son rojos. Y este se llama color codificado. Entremos en ella entonces. ¿Qué es esto? Hay colores aquí. La pisé y morí. ¿Qué? ¿Pasaste? Miren, está como con un brillo rojo. Ay, si piso esto, me quedo con un brillo azul. Espera, ya entendí. Entonces, ahora puedo pisar todos los colores azules. Y tú, todos los rojos. ¿No es así? Cierto. Entonces, aquel rosa es tuyo. Y aquel botón rosa es mío. Hay que tener cuidado para no morir. Perfecto, lo apreté. ¿Y esto qué abre? ¿Qué sucedió? ¡La puerta! ¿Qué puerta? ¡Esta puerta de aquí! ¡Ve, ve, ve! Eh... No me dio tiempo. Fui muy lento, ¿no? Y ahora para abrir la puerta necesito dos personas. Creo que deberemos repetir, Mel. Mmm... ¡Voy! Nos hacemos de nuevo y ve, 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 ve... Eh, está bien así. Perfecto. Ahora solo tú puedes pasar. Eh... ¿Pero y tú? Eh, no lo sé. Haz alguna cosa. ¿Cómo pasaré? ¿Hay alguna cosa allí como para pasar? ¿Por qué no continúas? Debe haber botones allí enfrente. Eh... Este color azul. ¿Él hizo este color azul allí? Eh... Yo no lo puedo pasar. Entonces iré. Debe haber alguna forma para pasar allí. ¿Cómo es que puedo hacerlo? Creo que no consigo saltar esto, ¿no? ¡Ya sé! Tengo una idea. ¿Qué tal si salta sobre mi cabeza? ¿Será que funciona? Eh... Creo que... Sí, hermana. Ahora, ve allí. ¿Será que conseguirás? ¡Qué divertido! ¡Estoy de caballito! ¡Vamos! ¡Ya salta! Lleva más allí. Eh... No, 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 no. No funcionó. No funcionó. Perfecto. Volvimos. Y para estar seguros de que no fallaré, te pediré que te acerques a esa pared. Aquí en la pared, Mel. Así hay menos riesgo de fallar el salto. Bien cerca. ¿Está bien? Está bien. Ok. Entonces salto y salto. ¡Bien! ¡Lo conseguí! Puedes venir. Ahora haz lo mismo. Que hay menos chance de fallar este salto. Y ahora entendí lo que habías visto. Ahora deberá ser lo contrario. Me pondré aquí. Y salta sobre mí. ¡Ay! ¡Ay! Creo que pisé con fuerza. Vamos. De nuevo. Pisé tu cabeza. Y no había ni un poquito de cabello. Eres viega, Albo. Más respeto, niña. Para de jugar. Vamos a concentrarnos. Que esto es para trabajar en equipo. No para discutir. ¿Está bien? Aquí debemos pasar esta parte. Si caemos en la parte gris, los dos moriremos. Entonces creo que... Eh... No fuiste muy inteligente al saltar aquí, ¿no? Eso no fue nada inteligente. Eh... Jejeje. Y ahora debemos hacer todo de nuevo. Conseguimos volver, Mel. ¿Y ahora qué debemos hacer? ¿Y si nosotros usamos aquella misma técnica? Está bien. Intentemos hacer eso. Sube mi cabeza. Y creo que consigues saltar al rojo, ¿no? Bien. ¿Y ahora qué hago? ¿Hay algún botón que puedas apretar? Ve a ver enfrente. Está bien. Hay un rojo. Y aquí no hay nada más. Creo que aún debes saltar sobre mi cabeza. Bien. Intentaré hacer eso. Pero no sé si va a resultar. Creo que debes acercarte más. Un poco más. Así. Perfecto. No tanto si no morirás. ¡Dale un salto! ¡Lo conseguí! Lo conseguimos. Este botón deberás apretarlo tú. ¿Y ahora qué debemos hacer? Hay que ir para allí, pero no hay cómo pasar. No estoy entendiendo. Oye, Mel. Si aprietas, ve a apretar el botón. Si lo aprietas, no puedo pasar porque es rojo. Te necesitaría para subir. Espera. Tuve una idea. Ya sé cómo pasar. ¿Cómo? Deberé subir a tu cabeza de nuevo. Este nivel todo es temática. Y la temática es subir sobre la cabeza de otros. Entonces, yo voy a apretar el botón rojo. ¿Y ahora? Y ahora ve allí y aprieta el botón para mí. ¿Ya apretaste el botón, Mel? Ya. Ahora vuelve aquí. Estoy viendo el tiempo. Debemos correr. Bien. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Ya, ya, ya. Pasas aquí. No puedo creer que hayas muerto en la última prueba. ¡No! ¡Dios mío! Eh, lo siento. Está bien, está bien. Ven, hermana. Lo intentaremos de nuevo. Aquí apretaré el botón. ¡Es una tonta! ¡Saltaste sola! Debes esperar a que apriete el botón de nuevo. Aquí vamos. Tercer intento. Espérame, aprieta el botón. Reiniciaré el tiempo. Y ahora es solo no fallar. Salta. Salta sobre mí. Eso, directo. ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! Finalmente tenemos unos 30 minutos. Y ahora, Mel. ¿Ya has entrado? Sí. El nivel empuja la caja. ¿Qué es esto? No queremos nada diferente. No entiendo esto. Podemos empujar esta caja. Eh, me gustó esta caja. La llamaré amarilla. Debe ser porque es amarilla. Ah, lo entendí. Toda vez que apretamos el botón, la caja vuelve. Entonces, debemos llegarla a un lugar específico. Tal vez para apretar ese botón aquí. Creo que no se puede subir ahí. Tienes razón, no se puede. Pero no es para llevarlo por aquí. Ah, ya lo entendí, lo entendí. Debes ayudarme a llevar la caja. Entonces tú aprietas el botón verde para que pase. Y ahora deberías ir para que aparezca el puente. Si aprietas el botón rojo allí abajo, podré pasar. Perfecto. Ahora sube. Ven aquí. Ahora debemos apretar este botón. ¿Qué? ¿No funciona? Espera, creo que tengo una idea. Déjame hacerlo. ¿Qué? Ah, solo podemos oprimir el botón con la caja. No entiendo. Ahora pasa ahí. Creo que se puede traer la caja. Todo bien. Esta parte es muy simple. Tú aprietas el botón para que yo pase y ahora yo haré lo mismo. Si doy un saldo mueres, entonces no lo haré. Ahora se complicó, ¿eh? Con tres cajas. Bien. Son tres lugares para colocarlas. Creo que es fácil. Sí. Perfecto. Ah, ya está marcada aquí. Dos y tres. Listo. Perfecto. La caja está aquí. La caja no está bien. Creo que sin querer saqué la caja de su lugar. Yo no lo puedo creer. Me debes una. Lo siento, fue sin querer. Pero volvemos, Mel. ¿Por qué lo apretaste? Si las cajas ya estaban allí, niña. Eso es lo que te iba a decir. Por el amor de Dios. Pero todo bien. Lo pondremos de nuevo. Lo apretaste de nuevo. Frente a mí. ¿Y te ríes de mí? Sí. No. No, detente. Eso no es trabajo en equipo. Esto es un trabajo de desequipo. Ya para. Perfecto. Conseguí colocarlas en sus lugares. Mel, no las muevas. Y pasamos por el puente. Y aparentemente de ese lado también tenemos estos tres botones azules. Entonces, ¿para qué sirven estos tres botones si las otras cajas están allí? Bueno, creo que tienen rampas las de allá. Debemos traer las cajas aquí. Creo que debe ser para eso. Pero espera. Antes de hacer eso, vi una bola extraña. Aquí hay un botón verde. Y hay esta cosa. ¿Qué es esto? Yo no lo sé. Una bola verde, por lo visto. Probablemente debamos llevarla allí, ¿eh? Y creo que eso lo hará caer. Ok, déjame ver. ¿Podemos apretarlo? No, no, no da. Creo que necesitamos esa bola para apretar este botón. Necesitamos un puente. Pero las tres cajas no forman un puente. Creo que es exactamente eso lo que debemos hacer. Mover las cajas de aquí. Debe ser así, ¿no? Creo que puedo apretar este botón. Y traes una caja. ¿Será que funciona? Lo probaré. Apriétalo. Lo apreté. Ahora muevo la caja. ¿Se podrá? ¡Funcionó! ¡El punta bueno está ahí! Entonces con mi hermana apretándolo puedo hacer. Pon la caja sobre algún botón. La pondré en el medio. Porque esta caja estaba en el medio. Perfecto. Ahora suelta. Bien, no desapareció. Continuamos así. Las traeré todas. Con mucho cuidado porque si caemos, ya sabemos, la pasaremos mal. Al hacerlo de nuevo todo. Hazlo ahora. Mel, no saltes. Está bien. Por el amor de Dios, voy a enloquecer si muero aquí. Por favor, de verdad. Está bien. Y por fin la tercera caja. Perfecto. Podemos hacer un puente con estas cajas. ¿Será cierto? ¿Por qué podemos empujar estas cajas hasta allí, eh? Es mejor pensar cómo podremos hacerlo. Así, mira. Dios mío, hay una bola aquí. Está bien. Después de empujar todas, podemos hacer el puente, ¿no? Si un lado sería más fácil. Sí, sería más fácil. Falta una caja en este espacio. Yo creo que ni necesitamos esta caja. Es solo para hacer parkour. No es para nosotros, niña. Es para la bola. No hace parkour. Vamos, vamos, con calma. No, 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 no. Pasó. Ahora. Ahora, ponla allí. Vamos. Ahora llevémosla al botón. Cayó. Se abrió. Se abrió. Pasamos. Vamos, vamos, vamos. Pasó. Lo hicimos. Completamos todo. Pasamos. Qué locura. Hasta ahora conseguimos completar todos los niveles de dos jugadores. Este juego es realmente muy divertido. Y eso es todo. Chao.